Hola, yo soy Sara y hoy vamos a dibujar en un canvas. Lo primero que vamos a necesitar es un canvas, obviamente, y unos pinceles, obviamente, y la pintura. ¿Ok? Mi mamá abrió todos los colores, ahora los voy aquí. Blue, green, yellow, red, black, white, azul, verde, amarillo, rojo, negro, y blanco. Ahora vamos al casquito. Eso me está quedando bello, bello, bello. Ahora voy a cambiar de colores. Ahora, ahora lo voy a lavar en un vasito de agua lo limpio. Ahora voy a lavar en un vasito de agua. Ahora voy a lavar en un vasito de agua. Ahora voy a lavar en un vasito de agua. Ahora voy a lavar en un vasito. No, 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 no. Niño, aunque parezca jugo, no es jugo. Azul y amarillo, hacen verde, ahora voy a hacer un chile de enero, ahora pongo el agua Ahora voy a hacer mi escena, la S de Sara, miren la S de Sara, ahora voy a hacer azul, vengo ahora, me voy a llevar las manos Me limpio las manos, mi mi, 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 ya va Me siento que no, si quieres ganarte mi dibujo, escribe tu nombre aquí abajo y de donde eres Ya debo ver mi video, denle like, denle share y si todavía no lo has hecho, suscríbete y adiós ¡Suscríbete al canal!